Pares craneales. Sabemos que el primer mentiroso por excelencia es Pinocho, representando al primer par craneal que es el nervio olfatorio. Todos tenemos dos ojos. En esta imagen vemos a un búho porque tiene muy buena vista. Tiene estos dos ojitos hermosos representando al segundo par craneal, el nervio óptico. En esta imagen vemos a un muñeco que tiene tres ojos y necesita un motor para poder funcionar, representando esta imagen al tercer par craneal, el nervio óculomotor. Aquí tenemos el número cuatro, tocando una trompeta, representando al cuarto par craneal que es el nervio troclear. Aquí tenemos tres gemelos, obviamente tiene su papá y su mamá, formando una familia de cinco integrantes, representando esta imagen al nervio trigémino de tres gemelos, representando al quinto par craneal. Aquí tenemos un señor que siempre abre las puertas número seis. Es un señor que se encarga de abrir las puertas. El nervio abducen, ¿sí? Esta imagen, por tanto, representa al par craneal número seis. Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo que siempre usa la camiseta número siete y sabemos que él se preocupa mucho por su aspecto, por su cara. Por tanto, el número siete, representado por Cristiano Ronaldo, representa al nervio facial, par craneal número siete. Aquí tenemos un elefante que participó en la vecindad del chavo, del ocho, ¿sí? Que tenía un vestido y muy buenas orejas, muy grandes, ¿no? Representando al octavo par craneal, el vestíbulo coclear, vestíbulo coclear. Aquí tenemos al número nueve, porque está en su equipo Messi, y él se convierte en el número nueve. Es un tipo que siempre le gusta hablar, reír, sacar la lengua. Representando al noveno par craneal, el nervio glosofaringeo. Glosofaringeo. Aquí tenemos al número diez, representado por Messi. Messi quería estudiar medicina, pero por vago decide dedicarse al fútbol. Esta imagen representando al nervio vago, el número diez. Aquí tenemos un lapicero, ¿sí? Y pues siempre yo tengo un accesorio. Por tanto, esta imagen representa al onceavo par craneal, par craneal número once, el accesorio. Y por último, tenemos un niño que siempre está con hipo, le da doce veces hipo, tiene doce años. Y finalmente, llegamos al resumen de los doce pares craneales. Y ya sabes, no te olvides suscribirte. Y bueno, ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!